¿Qué es el director en funciones de ICE? Donald Bittierio, dijo que aceptó el cargo porque la administración del presidente Donald Trump apoya la idea de aplicar la ley en la frontera y a nivel nacional contra inmigrantes. Acepté esta posición porque, es un momento único, tenemos a un gobierno que apoya la idea de seguir la ley en la frontera y a nivel nacional, expuso el funcionario en Fox News. Vamos a sacar ventaja del apoyo que estamos teniendo de esta administración para mejorar lo que estamos haciendo de aplicar la ley y tener comunidades más seguras, expresó. Bittierio defendió a los oficiales migratorios que han sido criticados sobre todo por operativos en la frontera que resultó con la separación de casi 3,000 niños de sus padres. Los hombres y mujeres de ICE salen todos los días a proteger a las comunidades, ellos son las comunidades, dijo al inicio de la plática. El funcionario criticó a los demócratas que buscan desaparecer a la agencia, lo que calificó como «triste», al indicar que los agentes están afuera protegiendo América a diario, mejorando la aplicación de la ley migratoria. Agregó que los oficiales solo aplican la ley que el Congreso aprobó, pero reconoce que hay lagunas que podrían corregirse, pero hay un camino de hacerlo, no necesariamente desapareciendo ICE. ICE aplica la ley que el Congreso nos dio «Así es como funciona nuestro sistema», expresó. Si hay gente a la que no le gusta cómo trabaja, hay formas específicas para cambiarla, pero nosotros saldremos a diario a proteger a América. Apuntó que el Congreso debe mejorar la ley migratoria, para evitar las polémicas actuales. Estamos siguiendo la ley, mis colegas fueron al Congreso a pedir que cerraran las lagunas, legales, y lo estamos pidiendo para cuidar mejor nuestras fronteras, precisó. Tres cambios de la ley de financiación que podrían cambiar. Tres de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable Después de las vacaciones 31 de julio de 2018 Las 300,000 Green Card Que siguen a la espera 3 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 Juez Federal ordena a la Administración la completa restauración de DACA 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 Padres y niños inmigrantes inician huelga de hambre ¿Para qué? 3 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 Ais de Porta a México A esposa de veterano militar 3 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 Me ponían inyecciones a la fuerza Drogaron y sin autorización 3 de agosto de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Video Racista Amenaza con llamar a la ice sobre mendiga con bebé 3 de agosto de 2018 Los mejores 7 tés para adelgazar 24 de enero de 2018 Agentes de Ice Tumban puerta de vivienda familiar y se... 3 de agosto de 2018 2018 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!